De Londres a Flash Fashion. De Londres a Flash Fashion y aquí a Bogotá, aquí es feliz de estar en mi ciudad. Amparo, si ya es difícil competir en esta industria musical como mujer, porque lo acabamos de ver también con un artista que acaba de salir de aquí del género urbano, competir en el vallenato, ¿qué supone? No, es que yo no compito. Ah, no, yo soy Amparo Sandino, yo tengo, o sea, yo canto porque me apetece y porque me parece rico y porque mi Dios me dio este don de cantar y de hacer felices a la gente. Sí, entonces, pues mira, lo hago porque realmente sale del corazón y porque eso es lo que he hecho toda mi vida, o sea, que competir, no, yo lo dejo para otra persona. Es que es una historia maravillosa, estamos hablando de la provincia, junto a Carlos Vives. ¿Qué recuerdos memorables tienes de esa época? Pues mira, todos los que tú te puedas imaginar, yo creo que para mí fue una plataforma fundamental para salir como solista y yo siempre he dicho que para mí Carlos ha sido como un mentor porque además no solamente me ayudó a salir como solista, sino que me presentó y me mostró toda esa variedad de lo que es el vallenato y todo el folclore costeño que yo siendo bogotana, ajá, que se me ha pegado compadre. Así que vente de parranda. Vente de parranda y deja ya esa vaina, vente de parranda conmigo, que esa platica se perdió. Pues yo tengo por aquí la portada del disco. La tusa, la tusa de Amparo Sandino. Amparo, pero qué curiosidad, con Karol G con esa tusa bien arriba y bien esta tusa. No, pero es que esta tusa es bien colombiana y bien vallenata porque yo la he denominado un nuevo género que se llama el reggaetrop, que es reggaetón con tropical pop. Y esta canción al final ha sido un vallenato urbano reggaetoneado. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Pues mira, sigue conciertos, vamos a hacer conciertos ahora en mayo en Madrid. Aquí estamos dando una gira de medios para decirle a la gente que Amparo Sandino sigue dando guerra. Y que me encantaría poder estar aquí tocando en directo. Y nada, y al final de año poder sacar otro single, otro sencillo. Éxito, bienvenida siempre a esta casa. Gracias. Y por favor, de la tusa y de lo que sigue, vamos a conversar siempre aquí en FlashFash. Pero seguro, y una cosa importante, me siguen en las redes sociales. Ah, no, eso salió todo el tiempo en pantalla. Ah, sí, bueno, Instagram, Amparo Sandino Música, ahí está Facebook, Amparo Sandino Oficial, y Twitter, Amparo Sandino, y mi página web, amparosandino.com. Así es, pero no solo te seguimos, te escuchamos. Eso es lo mejor, en las plataformas digitales, la tusa de Amparo Sandino. Vente de parranda. Vente.